La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En el tiempo de la Pascua la autoridad de Jesús también juega un papel importante en toda nuestra vida cristiana, el reconocerle como el enviado de Dios, dice el Evangelio de este día de San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36, reconociendo que Jesús viene de lo alto, el que viene de lo alto está por encima de todo. Un reconocimiento de la autoridad de Jesús, que no es nada terrenal, sino que viene de la autoridad divina, de Dios. Y esta autoridad es importante para reconocer al Hijo del Hombre. En el tiempo de la Pascua reconocemos a Jesús resucitado, que nos invita a resucitar con Él a una vida nueva. Pero con este Evangelio podemos preguntarnos también, damos testimonio de ese Cristo resucitado o permanecemos en una rebeldía, en una rebeldía que nos aleja de Dios, que no reconoce la autoridad de Jesús. En el Evangelio escuchamos que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y este es el precioso don de la salvación que nos da a todos. Creer en Jesús, creer en la salvación a través del resucitado, ganarnos también este premio del reino de Dios. Vivirlo desde ahora, ya en la tierra, con su bendición, con su presencia, con su gracia, donde estemos, con nuestra familia. Y con esta invitación que recientemente también nos ha hecho el Papa Francisco de ser santos en la modernidad, de ser santos en este mundo contemporáneo, donde nos encontramos nosotros, en lo que estamos viviendo. Pues bien, en este mundo contemporáneo, donde nos corresponde a nosotros vivir, es donde debemos dar testimonio de ese Cristo que está por encima de todo, de ese Jesús que viene de lo alto. Porque el que permanece en la rebeldía o acepta la rebeldía, dice el Evangelio, no verá la vida. El que es rebelde al Hijo no verá la vida. Refiriéndose al reino de Dios. Está el gran don de Dios de la salvación de la vida eterna. Y está nuestra respuesta. O es testimonio o es rebeldía. Es la invitación que nos hace Jesús a que demos una respuesta con nuestra vida cristiana, a creer, a fortalecer nuestra fe, dando testimonio de Cristo resucitado, para que ni la rebeldía ni el pecado nos aleje del amor ni de la misericordia de Dios. Que el Señor les bendiga. ¡Suscríbete al canal!